Ah, mira. Dale, Mati, muéstrame qué hacen en la escuela. Así. ¿Y qué más hacen? Y así. ¿Y cómo bailas? A ver. Porque la Miss Letty dice que bailas muy bien. Y Miss Jessie también. Y Miss Jessie también. Y así. Y así. Y así. ¿Y qué más? Y así. Y así. Dile, adiós, cámara. Adiós, cámara. Bueno, a ver esto. ¡Ya!